Sexto capítulo acerca del motete medieval. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el motete a tres voces, Garrit Gallus, atribuido a Philippe de Vitry. Esta es una de las más de 150 piezas musicales que pertenece al llamado Romain de Fauvel, de las cuales una treintena están en estilo de motete. El Romain de Fauvel es una suerte de novela en verso escrita hacia 1315, que cuenta la historia de cómo un asno, que se llama Fauvel, crece en importancia, deja el establo y llega a vivir en el palacio de su amo. La historia, que contiene piezas musicales intercaladas, es una sátira a la corrupción de la monarquía y el poder eclesiástico en Francia, en un momento de la historia de Europa cuando las estructuras de gobierno, las jerarquías sociales, religiosas, entran en estado de crisis. Sigilo XIV fue un periodo de cambios muy violentos que el historiador de la música Paul Henry Lang describe como el desmoronamiento del orden medieval, el llamado Papado de Viñón, seguido por el Gran Sisma de Occidente, el inicio de la Guerra de los Cien Años, periodos prolongados de hambruna, la peste negra, revueltas urbanas y campesinas, etc. Como en otros periodos turbulentos de la historia, las artes y la cultura entran en un proceso intenso de cambio. Por un lado, gran parte del arte producido en el siglo XIV tiene un marcado corte profano. Piénsese en los cuentos de Canterbury de Chaucer, el de Camerón de Boccaccio y, por gran producción de música secular de Guillaume de Majó o de Francesco Landini. En el plano de la música, durante el siglo XIV, se experimentará con nuevos estilos y nuevas técnicas musicales. Una de las más influyentes será una nueva manera de escribir los ritmos que los tratadistas de principios del siglo XIV bautizarán con el nombre justamente de Ars Nova Notanti, es decir, una nueva técnica de notación. Esta nueva escritura introduce innovaciones como la posibilidad de división binaria, además de la división ternaria de los valores musicales. Recordemos que tanto en la notación modal como en las notaciones mensurales del siglo XIII, toda la música se organizaba en perfecciones, es decir, en grupos de tres tiempos. También el Ars Nova introduce la división de la semi-breve en valores aún más pequeños, las llamadas mínimas. El Ars Nova, que en realidad designa no solamente un tipo de escritura, sino que también el estilo musical derivado de ella, se caracteriza por su flexibilidad y diferenciación rítmica, con la posibilidad de utilizar síncopas y desplazamientos métricos increíblemente sutiles, así como también de un gran refinamiento en cuanto a la complejidad estructural. Muchos de estos aspectos pueden ser estudiados en el motete Garrit-Gallus de Philippe de Vitry. Este es un motete que por la construcción de su tenor llamamos isorrítmico. Al igual que otros motetes estudiados en esta serie, el tenor de Garrit-Gallus, que no ha sido identificado como un tenor litúrgico, está construido sobre una serie de alturas, en este caso, Fa, Sol, La, Do, Re, Do, etc., que se repite en la segunda mitad. A esta serie de notas se le denomina color. Desde el punto de vista rítmico, también podemos observar un patrón que se repite seis veces y que se denomina talea en latín, corte en castellano. Noten que este patrón rítmico es más extenso y elaborado que cualquiera de los motetes estudiados anteriormente. Noten también que está organizado alternadamente en un compás ternario y binario. Es un poco engorroso leer la transcripción del tenor, puesto que utiliza como unidad de tiempo la blanca con puntillo. En terminología moderna, diríamos que al principio tenemos un grupo de dos compases ternarios compuestos. Recuerden, la unidad de pulso es la blanca con puntillo, por lo que la cifra de compás podríamos escribirla como nueve cuartos, lo que nos parece un poco antiestético. Luego tenemos cinco compases binarios compuestos con un silencio intermedio. Podríamos escribir este grupo que está en corchetes en la transcripción. Lo podríamos escribir como seis cuartos, llevados a la blanca con puntillo. Luego de este grupo tenemos otro grupo de tres compases ternarios compuestos, el último de los cuales es un compás de silencio. En la partitura original, esta distinción entre las estructuras métricas ternarias y binarias se indicaba con la alternancia entre la tinta negra y roja, respectivamente. Hace 1340, las agrupaciones métricas se indican con los llamados signos de mensuración, vestigios de los cuales podemos todavía encontrar en nuestra notación moderna. Los invito a escuchar este trozo con un poco de ayuda. Yo estaré contando por sobre la música para señalar el paso del compás ternario al binario y viceversa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sobre este tenor, cuya construcción es ya de por sí muy sofisticada, se superpone un asombroso contrapunto con una gran independencia de las voces superiores, muy denso y muy tupido. Esta música lleva al límite las capacidades de procesamiento musical del ser humano. Los invito a escuchar por última vez, en esta ocasión intentando asimilar los cambios de métrica sin mi ayuda. No es nada fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!